Me han preguntado, eh, güey, cuando haces rolas, güey, ¿qué pedo? ¿Estás así enamorado o qué? Y no, güey, mayormente no. Sí me inspiro, supongamos, de... De experiencias vividas. Vividas o de compas, así, pero son situaciones que me dan flachazos, ¿no? Es como que... Es una hipótesis. Una hipótesis. Hipótesis, ya. Y es que iba a decir una situación hipotética, pues, pero me tripé acá. Sí, es una hipótesis, pues, de una experiencia humana transmitida tras de una canción. Güey, no sé si viste el episodio con Elemental, güey, pero menciona... Menciona él que cómo alguien puede decir, esto es arte, güey, o sea... De hecho, dice más textualmente que, no, el artista quería expresar en esta obra, ¿no? No sabes, güey. No, pues... Te pregunto a ti, güey, ¿tú sabes lo que quieres decir en las roles? Yo sí, siento que sí, güey, porque... ¿Qué sabes? Sí, sí las hago así en muchos sentidos, güey, pero siempre le doy un sentido a cada cosa. Que para mí... Yo lo hice porque, supongamos, tengo la manía de poner muchas veces unas llaves en un lugar... Y, supongamos, puse en la rola, se me ocurrió... Ey, no sé, las llaves que dejé el otro día ya... Y tiene sentido para mí porque lo vivo, pues. Pero puede que no tenga sentido para otras personas y que diga... Ah, solo está rimando y tiene estilo, no sé. Y nunca te han dado una opinión acerca de una rola que haya hecho más click que la idea inicial que tenías acerca de cierto párrafo, verso, coro, no sé. Sí, así como que hay roles que digo yo, esta me gusta un chingo y no les guste a las demás. Pero, pues, a mí siempre me va a gustar que me guste a mí, pues, porque lo hago por mí. No, pero yo decía que te digan, ey, ¿querías hacer esto en esta parte? Y tú digas, no, pero sí tiene más sentido, esa que te haga click, güey. Ah, no, sí, sí, güey. ¿En qué, por ejemplo, en qué rola? O qué decía, no sé. A ver, ¿en qué rola? ¿En qué decía? A ver, es que... No sé de lo que te acuerdas. A ver, no me acuerdo, güey, es que es que le está un chingo, así que... Pero sí me ha pasado, güey. Eso es lo importante, que sí me ha pasado que le dan otro sentido a las demás personas, güey. Desde que yo la tiro y si la llegan a escuchar, no sé... Yo. Perdón, tú o cualquier persona, 10 personas, es que sea, ya le dan sus sentidos, sea que ya no es mía la rola, ya, pues, ya la convierten, ellos la transforman. Pero, pues, también, es que neta no me acuerdo de un... De algo específico. De algo específico, la neta, perdón. Pero está elegante escuchar las versiones de la gente, ¿no? Sí, la neta, es porque arman su canción, pues, y se pueden viajar y decir, erga, esta es mi película y qué chilo que tú hiciste esa rola, porque en este momento estuviste ahí. Y eso es lo que me satisface por un gran lado acá, no sé cómo. Sí, de hecho, el valor que tiene el acompañar una experiencia de vida con un soundtrack como que hace que te acuerdes más de ese momento. Por ejemplo, yo podría dar un ejemplo de que en la carrera, como a... ¿qué será? O... no. Sexto semestre, escuché mucho un disco con el que aprendí a hacer terceras voces, que es un disco de... sin bandera, que se llama Primera Fila en Cora Acústico. Pinchizcas. ¿Cantas masís o qué? Sí. Y luego checas mi perfil y te pasas mis videos haciendo covers. Pero sí, o sea, me acuerdo mucho de esa experiencia por el disco y, pues, obviamente, también me acuerdo de esa línea del tiempo porque me acuerdo de estar todo el día repitiendo ese disco por meses, o sea, asquerosamente por meses. Yo soy esa persona que es una asquerosidad al escuchar música, wey. Escucho música de manera proactiva, de manera activa, de manera así, que no la escucho. Pues la pongo a fondo, wey. ¿Tú cómo escuchas música, por ejemplo? De todas maneras. De hecho, casi todos los días. Llegó un tiempo de mi vida donde estuve pausado musicalmente hasta... yo digo que esta madre es depresión. Entonces, hay que hacer música. Y sí, wey, que hacer música siempre me quita lo triste, pues todos estamos tristes a veces. Sí. El caso es que escucho música porque a veces mi carnal está derrayando. Escucho música porque me gusta ver videoclips. La gente, yo soy fan de los videoclips acá de que... Sí, visual, como decías ahorita. Sí, acá, sí. No, la gente me gustaría poder dirigir algún video algún día o hacer algo. La gente, no tengo experiencia con cámaras pan y verga. Sí, pero igual mimetizando yo creo que puedes encontrar tu camino con la práctica. Y aparte, nutriéndote, wey. Yo siempre he dicho, si tú te nutres viendo cómo se hace algo, vas a poder hacerlo, wey. Claro. ¿Cómo creen que funciona este programa, wey? Yo no me lo imaginé de la nada, wey. Este podcast ya existe. O no. O no. O sea, sí, definitivamente somos seres que aprenden mimetizando. Y mucho de eso también es parte de lo que nos hace definirnos como personas a la hora de crecer en un ambiente tóxico. Chales. Qué loco, wey, que hasta lo tóxico nos desarrolla, wey. Así como que dices, no, esto no. Aprendes a decir hasta de tus familiares, no sé, de tu papá, de tu mamá. Sí. Y a la pere, wey, no. Sí, es que aprendes, wey. O sea, te tienes que topar con la pared para poder verla, wey. Sí, wey. Pues si no hay dolor, no hay ganancia. Y sí. Y cuesta bastante admitir que estás equivocado. Sí, wey. Es de hombres admitir que estás equivocado, wey. Es de gente valiente. ¿Cuál de hombres, wey? Pinche comentario machista. Ah, pinche machista, retrógrada. Fue nada. Es más, ya se acabó el programa, wey. Estoy harto. Yo te doy nada. No, sí, es que, o sea, no tiene nada de malo que hagan ese tipo de comentarios porque te has criado a través de lo que significa para ti ese comentario, wey. Pero viendo en la retrospectiva, pues no tiene nada que ver el que seas hombre con que tengas la madurez mental de admitir que estás cometiendo un error. Lo tomé por el meme para cuando un vato chivo... Sí, sí, sí. Fue un protesto. Sí, sí, sí.